Yo soy el hombre que te gusta Siempre te llevo en mi mente Y soy el hombre que me gusta el trabajo Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso a Dios Y es que no le haces caso a Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré